Música Cuantas cosas han pasado en las tierras sinaloenses Con acá cuarenta y siete a justicia mucha gente Las ratas pagan su culpa, también se mueren valientes Música Al estilo Sinaloa son terribles las venganzas Las traiciones no perdonan, hacen terribles matanzas Les dan el tiro de gracia, para que no haya esperanza Música Por las brechas y caminos, encuentras cuerpos tirados Puros ajustes de cuentas, de deudas que no pagaron O venganzas de familia, la debían y los mataron Y un saludo a los Cáceres Ruiz, Sinaloenses a morir con pitas Música También mueren judiciales y agentes de alto rango Por traicionar a la mafia y retan al mismo diablo Cumplan bien lo que prometen, si quieren camino largo Música Si no creen lo que les canto, fíjense en la nota roja Música La justicia sinaloense, es muy triste y espantosa Se quedan madres llorando, sus hijos y sus esposas Música Un buitre lleva mi canto, también un triste lamento Hay compitas sinaloenses, no saben cuanto lo siento Ojalá que un día termine, y que no haya tanto muerto Música 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 Música